El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal RCR presenta Colección 750 con María Alejandra Trujillo Muy buenas tardes amigos de Radio Caracas Radio Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora Los saluda, variada y abundante información que compartir y analizar Como es costumbre la tarde de hoy Esto es Conexión 750, comenzamos ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía telefónica a nuestro invitado la tarde de hoy Se trata del doctor Jaime Lorenzo, director de la Organización Médicos Unidos de Venezuela Doctor, gracias por atendernos, buenas tardes Gracias a ustedes María Alejandra, a tu equipo y a todas las personas que están escuchándonos en este momento Pues mucho interés doctor, de conocer su opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa Tiene que ver con la confirmación de la llegada a nuestro país de la variante Omicron del coronavirus ¿Qué puede decirnos? ¿Qué escuchamos? Realmente para nosotros como miembros del equipo de salud y gente de salud pública Esperábamos que llegara esa variante porque ya de hecho en días anteriores ya nos habían informado Que en Colombia y Brasil se habían encontrado algunos casos Lo que nos preocupa y es algo muy claro que lo hemos repetido muchas veces Lamentablemente la forma de darle información lo que en vez de generar hacia la comunidad Una tranquilidad diciéndole que se está haciendo un trabajo de manera adecuada La lanzan y no dan información más detallada ¿A qué me refiero? Cuando usted tiene una persona, el vocero en todos los países Lo que son los problemas sanitarios es personal de alto nivel de salud Cuando se está informando de que se han encontrado unas personas que vinieron en vuelos internacionales Que fueron contactados Eso es parte del trabajo de la vigilancia epidemiológica Pero a eso hay que colocarle una coma y decirle a la comunidad para que haya tranquilidad Que el equipo sanitario o el equipo de epidemiología ya tiene claramente definido Quienes son las personas que venían a los alrededores en los vuelos que esas personas vinieron Con quienes han estado en contacto y ya se está realizando lo que se conoce en el largo de epidemiología Como un cerco epidemiológico Porque a la gente hay que darle seguridad de que el sistema sanitario está funcionando Y está acorde a la necesidad y a la situación que ocurre Al darse la información de que aparece la variante en Venezuela Porque te aseguro María Alejandra que la inmensa mayoría de los venezolanos La están esperando para el año que viene Debido primordialmente a esos mensajes de seguridad entre comillas Que vienen de parte de los voceros oficiales De golpe y borrazo te dan una información Pero no te están diciendo lo que estás haciendo Para lograr minimizar el daño de la presencia de esa variante en Venezuela O que estás haciendo los pasos necesarios Para llevar tranquilidad a la gente Ahora doctor, sobre el manejo de las cifras Hemos conversado con el doctor José Félix Soleta Y leíamos el comentario del doctor Julio Castro A propósito de lo que está ocurriendo con este tema en nuestro país Ustedes también desde Médicos Unidos han hecho algunas observaciones ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos Es definitivo que lamentablemente cuando se utiliza el manejo de la información Bajo una visión en vez de sociosanitaria o sociopolítica o sociideológica Lo que vas a crear a la larga Vas a cometer errores en las informaciones que estás dando Entre ellos podemos ver Se está informando desde hace varios días Un número de personas de nuevos contagios Con tendencia a la baja Pero la persona que es un poquito acociosa Se da cuenta de que esa información diaria No es todo el país Es un porcentaje de estados En el punto que Inclusive estamos viendo que Según el reporte Había hasta de 10 estados Y 6 estados que no tienen información Segundo, que desde el 4 de abril No informan cuántas pruebas hacen Y tenemos una información Dada públicamente por la Autoridad Única de Salud De Bolívar Que ellos tienen o tenían 2.300 pruebas Que no las habían podido enviar a Caracas Porque no tenían los medios Y que esas pruebas correspondían Al mes de octubre, noviembre Y las dos primeras semanas de diciembre Si eso es cierto 2.300 pruebas de todo ese tiempo No es nada Porque usted tendría que tener 2.000 pruebas diarias Para tener una caracterización Aproximada a cómo ocurre la enfermedad Eso, más la información De la vacuna Ahorita acabamos de revisar Unos estudios de proyección De un grupo estadístico Que hablan que En personas mayores de 18 años El total Independientemente del grupo Por encima de 18 años Es el 51% De la población La que tiene Las dos doce vacunas Mientras que por otro lado Nos están diciendo Que es el 80% Entonces Realmente Nos enredamos Un poco Porque la información oficial Que debería dar tranquilidad Y debería Decir A todas A todas las personas Que pueden confiar Ciegamente En esa información Realmente nos deja Un sentido De que oye Que no está todo completo Que no podemos tener Una confianza absoluta Como quisiéramos De esa información Claro doctor Porque entre otras cosas En las actuales circunstancias La información Va a ser vital Para hacer frente A la llegada De esta variante A nuestro país ¿Correcto? Correcto Y la información Es necesaria Para que El mismo equipo sanitario Independientemente Que puede estar o no En la línea administrativa De información De uso Por parte del Estado Ese equipo sanitario Tiene la capacidad De tomar decisiones Y donde consigue Una persona positiva Hacer Lo que se conoce Como evidentemente El bloqueo sanitario De esa persona Y de sus contactos Para hacer un estudio Hasta donde ha llegado El problema Si me permite doctor Tengo que hacer una pausa Para la publicidad Al regreso Quisiera referirme A la situación De los centros asistenciales En nuestro país El doctor Unidades Urbina Ofreció una declaración A propósito De este tema Advirtiendo Que digamos No se ha hecho Demasiado Para mejorar La situación De los hospitales Sentinelas Y yo le pediría Un comentario Sobre este tema Pero al regreso De la pausa Si me permise Ya venimos Como no Usted está viendo Conexión 750 Con María Alejandra Trujillo Solo por RCR 750 Porque lo puede Una Puedes seguir Nuestras redes sociales En twitter Arroba RCR 750 La radio Que se ve Mensaje Primaria Ambulancia Hospitalización Cirugía Otanología Firmatología Fisioterapia Psicología Odontología Farmacia Y unerario Para mayor información Visítanos A nuestro portal Seiber.net.be Compre Seiber.net.be Colegio de Ingenieros de Venezuela Construyendo Cuando hablamos de Honda Hablamos de Distaci Motors El concesionario Honda Que pica adelante Empresos, Concesiones Y servicio Todo el personal De Distaci Motors Tanto técnico Como de atención Está actualizado Para presentar Un certificado Permanentemente Para atender Correctamente Tu fe www.distaci-onda.com.be Distaci Motors Tutor Sincenario Honda En los palestinos Un espacio Que analiza Y debate La coyuntura Política Económica Y social De nuestro país Acompañe cada mañana A la periodista María Alejandra Trujillo En Palabras más Palabras más Palabras menos Palabras más Palabras menos Informes Entrevistas Análisis Y discusiones Sobre los temas De actualidad Es lo que más Te puedo dar Es lo de siempre Palabras más Palabras mejor De lunes a viernes De 7 a 8 de la mañana Por RCN 750 AM El poder de la comunicación En tus manos Conexión 750 Con María Alejandra Trujillo Solo por el RCR 750 La radio Que se ve Continuamos amigos En conexión 750 Hablando acerca Del impacto De la llegada A nuestro país De la variante Ómicron Del coronavirus Tal y como lo confirmó El propio Nicolás Maduro En un mensaje En televisión Nos acompaña el doctor Jaime Lorenzo Director de Médicos Unidos De Venezuela Yo le dejo una inquietud Doctor acerca De los centros asistenciales Este tema Hemos hablado con usted En varias oportunidades Tomando en consideración Lo que ha ocurrido En otros países Y el posible incremento En el número de casos ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos Bueno Ya es un hecho Y es público Y notorio Que nuestra capacidad De respuesta Del sistema público Sanitario De todos los niveles Desde el más importante Al ambulatorio Más pequeño Está totalmente En el borde De no inoperatividad Y solamente Funcionan Por unas condiciones Muy básicas La primera Es que Todos Todos los ciudadanos Que sufren De algún problema De salud De enfermedad Perdón Esas personas Tienen que Hacer un pago Y pagar A nivel De las instituciones Privadas Para poder Hacerse los estudios Necesarios De laboratorio De rayos X Y de De la natividad Patológica Para poder Tener un diagnóstico O hacer seguimiento A alguna enfermedad Previa que tenga Al igual que Aquel que ingresa A un centro Tiene que pagar Y comprar El 90% Del material Un 80% De los medicamentos Y si tiene que Hacerse algún estudio Estando hospitalizado Igual Tiene que pagarlo Eso se conoce Y lo hemos dicho Muchas veces Como una privatización Indirecta De la De la De la La atención Sanitaria Y si a eso Le agregas Que el personal De salud Tiene que pagar Para ir a trabajar Entonces estamos Configurando En un gran Deterioro Del sistema Y aparte De esa situación Aparece algo Que lo hemos dicho En muchas ocasiones La infraestructura La respuesta De la estructura Hacia Hacia los pacientes Está muy comprometida Por falta De mantenimiento Los problemas De agua Problemas De filtraciones Problemas De manejo De limpieza De las áreas De los establecimientos Eso impide Que debemos prestar Con dignidad La atención Hacia los pacientes Y es una realidad Muy clara Que estamos Nosotros Lo hemos denunciado Al igual que Todos los demás Compañeros De equipo sanitario Que han dicho Las condiciones Tan malas Con que se trabaja Ahora Sobre lo que ha ocurrido En otros países Doctor Entendemos Que los centros Asistenciales Tienen Que estar Muy bien Equipados Ante El posible Incremento En el número De casos Producto De esta variante Tan contagiosa Del coronavirus ¿Correcto? Correcto Es que De hecho Ya Si hacemos Una revisión Lo que ocurre En otros países Cada vez Que logran Controlar Una de las olas Inmediatamente Ellos se preparan Para ¿Cómo se llama? Dar respuesta Porque ya tenemos Una experticia Y un conocimiento Desde el momento Que se inició La pandemia Donde todos Todos los sistemas Sanitarios Colapsaron No fue solamente El de Venezuela Sino todos Pero ¿Qué ocurre? Ellos se han preparado Se han fortificado Han Inclusive Aumentado Las capacidades De contratación De personal sanitario Para enfrentar Las diferentes olas Y si te pones A revisar Los comentarios Que se hacen De otros países En los actuales momentos La mayor preocupación Es la preparación Que tienen que hacer Casi inmediata Y a marcha forzada Para enfrentar La ola Que les viene Con esta nueva variante Y lo están haciendo Buscando materiales Buscando medicamentos Acelerando el proceso De vacunación Y buscando materiales De protección Para personal sanitario Esas son las realidades Que Lo que realmente Les daría La importancia De poder dar respuesta A la situación Y evitar Que es la gran preocupación De ellos Aumentar el número De camas ocupadas Por personas contagiadas O presentando La enfermedad COVID Tanto camas normales Como terapia intensiva Hemos leído Y escuchado Doctor Que en el caso concreto De esta nueva variante Es más contagiosa Que las anteriores Pero Tiene Menores índices De letalidad ¿Esto es así o no? ¿Qué puede decirnos? Aquí tenemos Que ser muy claros Y este es un mensaje Para todos los ciudadanos Todos los días Estamos aprendiendo Nuevos conocimientos Debido A que Los virus Ellos van Creando mutaciones Creando cambios Y adaptándose A nuevas situaciones Esa situación Tan cambiante De los virus Nos hace a nosotros Prepararnos A investigar más En los actuales momentos Se parece Que es tal Como lo estás diciendo Porque eso es lo que Está demostrando Una alta capacidad De contagiar a la gente Pero tremendo Una transmisibilidad Tremenda Y Pero no hay un cambio Muy importante En la clínica Pero En la medida Que haya mayor cantidad De personas Enfermas Es casi seguro Que el número De personas Que vayan A meditar Hospitalización Va a subir Porque es una Lógica Desde el punto De vista Estadístico A mayor cantidad De personas Contagiadas Con la enfermedad La posibilidad De que haya mayor cantidad De enfermos Graves Ocupando camas De terapia intensiva Es mayor Por eso La insistencia En que tenemos Que romper La cadena De contagios Porque de esa manera Podemos asegurar Que por lo menos La respuesta Ante el proceso De la enfermedad Lo podamos controlar Nosotros Nos dice Doctor José Félix Soleta Que es necesario Incrementar La capacidad De diagnóstico En nuestro país De esto Hemos hablado Con usted En varias oportunidades ¿Qué puede decirnos Doctor? Claro Porque en la medida Que nuestro sistema Sanitario Este en capacidad Primero de hacer Mayor cantidad De pruebas Debemos recordar Que seguimos Teniendo Un número De laboratorios De salud pública Mínimo Funcionando Y con la gravante De que haya El reporte Ya formal De que muchos Estados no tienen Los medios Para tomar la muestra Y enviar la muestra A esos cinco laboratorios Que son los que hacen Las pruebas A nivel nacional Segundo La dotación No es posible Que una persona Con problemas De las diferentes Formas De complicaciones Que tiene Esta enfermedad Tenga que recurrir Y buscar Diferentes mecanismos Para lograr Llevar Tener los medicamentos Tener el material Médico Pirúrgico Para ser atendido Eso es inaudito Eso es una falta De respeto A la dignidad Del ser humano Y bajo esas condiciones Estoy totalmente De acuerdo Con el doctor Oleta Porque hay que aumentar La capacidad De los servicios De radiología Servicios Laboratorios Que su respuesta Está minimizada Por todo lo que Habíamos explicado Anteriormente La falta De mantenimiento Y la falta De dotación Y en el caso Del laboratorio La compra De reactivos Para que pudiesen Hacer estudios Doctor Tenemos que hacer Una pausa Prima publicidad Al regreso Quisiera referirme Al tema De la vacunación Que entendemos Es fundamental En este caso Está demostrado Que reduce Se reduce La letalidad De este virus En aquellas personas Que han sido Inmunizadas Al regreso De la pausa Le pedí un comentario A propósito También Del manejo De las cifras En torno A este tema En nuestro país Ya venimos Estás en sintonía De Conexión 750 Con María Alejandra Trujillo Solo por RCR 750 Porque No puedo Sintonícenos A través De Periscope Arroba RCR 750 La radio Que se ve Mensaje Del ingeniero José Beraza Tesero Del compres Selve Estimado Colegio Ingeniero Arquitecto Y profesional El Colegio Ingeniero De Venezuela Y el Fondo De Previsión Social Preocupado Por la salud De tu familia Ha diseñado Un sistema De salud Integral Que coloca A tu disposición Y que contiene Asistencia Primaria De salud Ambulancia Hospitalización Cirugía Ophthalmología Dermatología Psicoterapia Psicología Odontología Farmacia Y honorario Para mayor Información Visita Nuestros portales 6b.net.be Compre 6b.net.be Colegio Ingenieros De Venezuela Construyendo En Global Terap Seguimos Comprometidos Con tu Rehabilitación Física Te ayudamos A recuperarte De tu Posoperatorio Y en el Alivio Del dolor Búscanos En el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 A través De Twitter E Instagram O llámanos Al 0412 256 11 04 Y no olvides Lavarte las manos Con agua Y jabón Y cumplir Con el Distanciamiento Social Global Terap Y despídete Del dolor Mis amigos Quiero hablarles De DILAC Biodiagnóstica Un nuevo Laboratorio Clínico Con un concepto Origínico Además de estar Dotado Con los equipos De la más reciente Tecnología Y el personal De más alta Calificación DILAC Biodiagnóstica Te ofrece Ambiente Y trato Amables Y los precios Más económicos En todos Tus exámenes De laboratorio Tiene tu cita En el 0212 945 5788 DILAC Biodiagnóstica Decisión Y confianza En laboratorio Clínico 12 Alternativa Es tu espacio Para conocer De cerca Todos aquellos Temas relacionados Con la salud Educación La familia Entre otros La ansiedad Es una respuesta Fisiológica Eso tú no lo puedes Evitar La ansiedad Se presenta Cuando hay una situación Que tú no sabes Cómo manejar El problema Es cuando tú Permites Que esa ansiedad Sobrepase Los niveles Que tú puedas Manejar Dosis Alternativa Dosis Alternativa Nos permite Tener las respuestas Con los especialistas Y aquellas interrogantes Que nos hacemos En nuestra vida cotidiana El estrés Es una reacción Fisiológica Natural Que se genera Como respuesta Ante un evento Que es percibido Y quiero recalcarlo De percibido Como un evento Amenazante Que nos sobrepasa En nuestra capacidad De respuesta Dosis Alternativa Una gama de posibilidades Donde su bienestar Físico y emocional Toma significado Con Marilia García De lunes abiertos A las 9 y 30 de la mañana Solo por RCR 750 La radio que se ve Mingo ¿Y qué te dijo tu vecina hoy? Mingo ¿Hasta cuándo Este régimen Y las instituciones Del régimen Van a hacer Lo que les dé la gana Chico Como lo que pasó Con la sede Del nacional Mingo Es embargo Va contra Todo principio Contra Toda ley Va contra La democracia Chico Es más Si todavía por ahí Quedaba alguien Que dudase Del carácter Dictatorial Totalitario Y comunista De este régimen Esta nueva acción Está remetida Contra la prensa libre Es la prueba Que faltaba Lograron su hegemonía Comunicacional Mingo El régimen Ha puesto de rodilla A los medios Independientes Y libres Esos poquitos Que todavía Se atrevían A informarnos Lo que de verdad Está pasando En Venezuela Menos mal Que todavía Tenemos a RCR Mingo Que sigue ahí Dando la pelea Que duro Mingo Yo crecí Viendo Como mis padres Leían el nacional Y esa escena Seguro Se repetía En muchos hogares Venezolanos Es más chico Yo empecé A ojearlo Por las páginas Por donde comienzan Todos los niñitos Por el suplemento De historietas De ese ritual De comprar el periódico Mancharte los dedos De tinta Y pasar las páginas No nos queda Sino el recuerdo Tirarme en el suelo A leer el nacional Era una de esas cosas Que podíamos hacer Cuando en Venezuela Teníamos Democracia Cambio Y fuera Por todos los medios Conmigo De lunes a viernes A las ocho de la mañana Por RCR.tv La radio que se ve RCR 750 AM Porque lo bueno une María Alejandra Turillo Te acompaña él Conexión 750 Solo en RCR 750 La radio que se ve Continuamos amigos Conexión 750 Hablando acerca De la llegada La confirmación De los primeros casos De la variante Omicron Del coronavirus En nuestro país Nos acompaña el doctor Jaime Lorenzo Director De Médicos Unidos De Venezuela Le dejaba una inquietud Doctor Acerca de las cifras En materia de vacunación Allí también Hay grandes diferencias Entre lo que dicen Los voceros oficiales Y los datos Que manejan Organismos Como la realización Panamericana de la salud Con respecto a este tema ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos En efecto Mi querida amiga La situación Es el problema De tratar de no darle Información Que sea verificable Y confiable Nos crea Esta situación De desesperanza Inclusive Para el personal Sanitario De rabia Porque no puede ser Que un país Como Venezuela No tenga Una información Que pueda ser Verificada Y ser confiable Para tener claridad De lo que está Ocurriendo Tenemos una información Por voceros oficiales Que no son especialistas En la materia Que hablan Que hay un 80% De vacunados Mientras Cuando vamos A registro Hace un momento Revisábamos Un trabajo Realizado Por unas encuestadoras En donde se habla Que entre los vacunados Mayores de 18 años Se llega al 50% O sea Tenemos una diferencia Del 30% Y este grupo De encuestadoras Dice claramente Que no pudo Informar O recoger Información Con los menores De 18 años Por situaciones técnicas Esa diferencia Entre 50% Y 80% Es un número Abismal El cual No puede ser De otra manera Sino El mecanismo Más Claro Que la gente Sepa En realidad Que está ocurriendo Y aproveche Todas las oportunidades Que estamos viendo Que se están colocando En la farmacia En diferentes centros Para ser vacunados Porque Viene un punto María Alejandra Vienen Estas fechas Decembrinas Es una realidad Y no la vamos A negar Y todo eso Donde Por la sangre Que corre Por nuestras venas Esa mezcla De sangre Que tenemos Nos tenemos Diferentes tradiciones Que celebramos Y diferentes formas De celebrar Pero todas Coincidimos En ese calor Latino Y necesitamos Expresar Nuestros sentimientos Y lo hacemos Y lo hacemos Con el abrazo El beso Y esas actitudes Propias De los venezolanos Y los latinos Entonces ¿Qué le estamos sugiriendo A las personas Que en esas reuniones Familiarias Que van a hacer En estos próximos días? Amigos Busquen sitios Que estén ampliamente Ventilados Y asegúrense Que todas las personas Que participen Tengan sus dos dosis De vacuna Y ojo No es que se la puso Ayer la segunda dosis Sino que también Tengan ese tiempo Es el lapso De 15 días De haberse colocado A la segunda dosis Para asegurar Que aquella persona De la tercera edad O aquella persona Con una condición crónica De salud Que va a estar En esa fiesta El año que viene En ese asiento Donde esté sentado Lista Vuelva a estar sentado Y no tengamos Una silla vacía Recordando A quién se nos fue Por un Por no entender Nosotros La necesidad De protegernos Sobre este tema Y lo conversábamos Hace algunos días Doctor ¿Qué otras Las recomendaciones Se pueden hacer Tomando en consideración Estas fiestas Las reuniones El director De la OMS Era categórico Advirtiendo Que Merecía la pena Incluso suspender Reuniones Y celebraciones De Navidad Tomando En cuenta El impacto Que esto puede tener En materia De casos A la luz De lo que ha ocurrido Con esta variante De Omicron ¿Qué puede decirnos? La posición Que plantea La OMS Es la posición Correcta Pero tenemos Y como lo explicaba Anteriormente El latino Y lo observamos Inclusive No solamente En las culturas Latinas Sino en otras culturas En otros grupos Étnicos Y sociales Muchas reacciones En contra De ciertas cosas Y generalmente Son debidas A la falta De información La información Que le está dando La gran pregunta Es cuántas personas En Venezuela Van a llegar Cuando La vocería oficial Quienes detentan Los poderes públicos Han avisado Y le han dicho A la ciudadanía Que vamos a tener Dos meses De flexibilización Ante ese tipo De situaciones Lo que queda Esa lucha constante Gracias A la presencia De ustedes Los comunicadores sociales Y la insistencia De los gremios De salud En decirle A los ciudadanos Mira Entendemos Tu calor Entendemos Tu deseo De libertad Pero hay un gran problema Vas a enfermar O contagiar A una persona Que quizás Tú quieres mucho Como puede ser Tu padre Tu madre Tu hermano Tus hijos Por no entender La necesidad De tú cuidarte Y de tú protegerte Y ese es el llamado Que estamos haciendo María Alejandra Que la gente entienda Que aunque tengamos Las celebraciones En familia Garantizar Que todos Tengan sus dos dosis Tratar En la medida Lo posible El distanciamiento Social Mantenerlo El uso Del tapabocas En la mayor cantidad Del tiempo Mientras estés En la celebración Usarlo Y te lo retiras Para la comida Para el brindis Pero eso sí Trata de mantener Esas normas básicas Para evitar No solamente Contagiarte tú Sino que tú Sin saberlo Puedes ser Un portador Asintomático Y contagia Al resto De tu familia Esto es una cuestión Donde los principios Del deber del ciudadano Son los que deben Imperar Sobre el derecho Que tenemos En el sentido De cuidar A los nuestros Nuestro deber Es cuidarnos Nosotros Y cuidar A nuestra gente Y exigir El derecho A la salud Cuando esté Comprometido Como es el caso De todos nuestros pacientes No solamente De COVID Sino del resto De las patologías Que existen En Venezuela Sobre el impacto Que esto ha tenido Para el sector salud Siempre le preguntamos Doctor Sobre las cifras Actualizadas Del número De trabajadores Sanitarios Que han perdido La vida Producto del coronavirus ¿Qué puede compartir Con nosotros? Nosotros hicimos El último reporte A principios de diciembre Ha sido bastante difícil En esta fecha Recoger información Y esa información En estos momentos Tenemos un problema Porque hemos tenido Que revisar Varias veces Porque nos han enviado Mucha información Que no es cierta Y tenemos que verificar E incluso Se está haciendo La revisión En función De los datos De vacunación De cada uno De los fallecidos Porque hay que hacer Un seguimiento La relación Que puede existir Entre la vacuna Y personas Que fallecen Con la enfermedad Y entender Cuando fue colocada La vacuna Y en qué fecha Están teniendo La enfermedad Es una relación Que hay que determinar Para poder sustentar La necesidad De buscar Mecanismos De tercera dosis O mecanismos De De refuerzo De vacunación La cifra Sigue siendo La mantenemos igual Quizás esta semana La semana que viene Vamos a hacer Una última publicación Pero está por encima De los ochocientos Miembros Del equipo sanitario Fallecido Donde un setenta por ciento Son médicos Y veintidós por ciento Son enfermeras Al cierre de este año Doctor Un balance Acerca del impacto Que ha tenido Esta pandemia Y sobre todo Los días Por venir Luego de la confirmación De la presencia De esta variante Ómicron En nuestro país ¿Qué puede decirnos? Bueno amiga El impacto Ha sido terrible Ha sido un impacto No solamente Por la enfermedad Sino también Socioeconómico Un país Que ya estaba Golpeado Desde el punto de vista Económico La parálisis De todo el sistema Económico De productividad Es evidente Eso crea Graves problemas El otro punto Que a veces Se nos olvida Tocar Es los niveles De la salud mental De todas las personas Hemos hablado De la salud mental Del personal sanitario Pero no hemos hablado De la salud mental Del ciudadano Que también Sufre De las consecuencias De todo lo que está A su alrededor Y entonces Eso es algo Que tenemos Que nosotros Evaluar Esos cambios En la angustia En la angustia De nuestros niños De las personas Y ese problema De la respuesta A las posibles Situaciones de depresión Que pueda tener Nuestra gente Esas son realidades Que nosotros No podemos olvidar Ese impacto En la sociedad Venezolana Tiene una importancia Terrible Aparte De las consecuencias Producto De la falta Del problema Socioeconómico La desnutrición En niños Que ya venía Antes De la pandemia Pero ha aumentado La desnutrición De nuestros ancianos También que venía Pero en los actuales Momentos aumentados Y lo más grave Es que hace Antes de la pandemia Veíamos que los estantes De la farmacia Y los automercados Generalmente estaban vacíos Ahorita están llenos De alimentos Llenos de medicamentos Pero nuestra población No puede adquirir Los medicamentos Que normalmente Tienen que utilizar Para controlar Ciertas enfermedades Por los altísimos Costos que tienen Y eso es una situación Que tenemos que tener Muy clara Todos nosotros Finalmente doctor ¿Qué se podía haber Hecho mejor? Uy Nosotros hemos dicho En varias En varias entrevistas Que el manejo De la epidemia En Venezuela Más Todo lo que se ha hecho En vacunas Deberían formar Parte de la formación De los estudios De salud pública Para evitar Hacer y cometer Esos errores Que se han cometido Han sido Múltiples situaciones Situaciones que Inclusive Con el sentido común Pudieron Tomar ciertas decisiones Para evitar Muchos De los fallecidos Y la primordial Era darle Dotación De protección Y bioseguridad Al personal Sanitario Que estaba En los sitios Para atender Los pacientes Y por falta De medios De protección Muchos de ellos Fallecieron Porque se contagiaron Y luego El proceso De vacunación Que en vez De hacer Publicar El plan Nacional De vacunación Eso nunca Se llegó A publicar Y lo más grave Es que La forma Como se ha llevado Hemos visto Como se va saltando De un grupo Etario A otro Sin haber Tan siquiera Cubierto Un porcentaje Importante Del grupo Anterior Me explico Se pasó De los menores De 18 años Sin haber cumplido Por lo menos El 80% De los mayores De 18 años Y de repente Dos, tres semanas Después Se saltó De los menores De 12 A los menores De 3 años Sin haber Ni tan siquiera Arrancado El proceso De vacunación En los menores De 18 años Ese tipo De desorden De no planificación De hacer las cosas Eso es lo que Tenemos que rescatar Como hombres De salud pública Para evitar Cometer tantos errores Doctor Lorenzo Un millón de gracias Por atendernos Acompañarnos Como siempre Director de Médicos Unidos De Venezuela Bueno Atendiéndonos En estas fechas Decembrinas Como decía Él Trabajando Yo quiero desearle Doctor Una feliz Navidad A pesar De todas Las dificultades Que atraviesa Nuestro Nuestro país Un abrazo Muy grande Deseando Que Bueno Que Venezuela Pueda celebrar En el futuro Próximo Unas Navidades De libertad Y junto a la familia Sobre todo Junto a esos millones De venezolanos Que han tenido que huir De nuestro país Gracias Un abrazo muy grande Gracias Y un saludo A tu equipo A todas Esas personas Que no nos escuchan Pero son Que los oyentes No las escuchan Pero ellos son Los que logran Que nuestra voz Y tu voz Salga Por todos los sistemas Y organizan Y aceptan Hasta todas Las malas Crianzas De nosotros Los entrevistados Gracias doctor Era Jaime Lorenzo Director de Médicos Unidos de Venezuela Nosotros nos despedimos Y lo hacemos a nombre De Jaime Nestares De la Dirección General De la Estación En la agencia De producción Willy Charcaya En la producción Yai Pacheco Los controles Víctor Mejías Quien tuvo el inmenso Placer de acompañarles María Alejandra El fondo de previsión social Del Colegio de Ingenieros De Venezuela Presentó RCR Presentó Colección 750 Con María Alejandra Tonillo Solo por RCR 750 La Radio PCV Rincel Del Ingeniero José Beraza Tesoro Del Compress CL Estimado Colegio Ingeniero Arquitecto Y profesional El Colegio de Ingenieros De Venezuela Y el Fondo De Provisión Social Preocupado Por la salud De tu familia Ha diseñado Un sistema De salud Integral Que coloca a tu disposición Y que contiene Asistencia a primaria De salud Ambulancia Hospitalización Cirugía Otanología Dematología Fisioterapia Psicología Odontología Farmacia Y unerario Para mayor información Visita nuestro portal 6b.net.be Compre 6b.net.be Colegio de Ingenieros De Venezuela Agro Ambulancia